Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, es una fucking locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer no me cuesta nada. ¿Qué les parece? Vamos directo a la lista para ver qué sigue. Y... ¡Bien! Vamos a escuchar por primera vez a Inspector. Técnicamente es la primera vez que lo escucho a él, ¿no? Porque lo conocí, pueden ver más arriba, mi primera reacción a Amnesia, con Rubén y Rocco. Tremenda versión, lo primero que me impactó de él, su voz que le sale tan así y no sé cómo le sale. Pero bueno, increíble cantante que va a estar bueno conocer. Así que amigos, sin más vueltas, busquemos que es Amargo a Dios, de Inspector, versión Scamery, dice acá. Así que bueno, veamos qué onda esto. Que debe ser... 51 millones, ¿en serio? ¡Qué locura! A ver qué onda esto. Vamos, les cae, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que es tarde ya, para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá. No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. Si la culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servirá. No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará. Solo unos minutos te pido, voy a hablar de tener que explicar. Diferente entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar. Y con vodka pretendo olvidarte, mis amigos y esa canción. Porque sé que siempre, que siempre San Manuel, adiós. Sé que es tarde ya, para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Sé que es tarde ya, para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Sólo unos minutos te pido, voy a ahorrarte en tener que explicar. Diferente entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar. Y con voz que apretendo olvidarte, mis amigos y esta canción, porque sé que siempre, que siempre es amargo el adiós. Sé que es tarde ya, para pedir perdón, sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Sé que es tarde ya, para pedir perdón, sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Sé que es tarde ya y lo siento, amargo es el adiós. Muy bueno amigos y amigas, tremenda recomendación me dejaron. Un tema espectacular realmente, la voz de este tipo es tremenda, la conocí obviamente en Amnesia y increíble voz. De hecho, es ese tipo de voz para cualquier género musical, no sé, lo primero que se me viene ahora, tal vez un bolero se me viene bien con ese tono de voz. Un jazz también, ¿por qué no? Tiene como ese tono de voz grave que encanta, ¿no? El ska obviamente le va perfecto a ese tono de voz. Me parece espectacular su voz, es increíble. El nivel sonoro de la canción, un ska, no puede fallar un ska en general, ¿no? Muy pero muy bueno. Y después la trompeta, excelente la trompeta. Realmente muy buen tema, me gustó muchísimo. A nivel lírico no tengo idea, no sé si tendrá que ver con el video, pero pareciera que en el video era como que terminaba todo y este la superaba con los amigos y el alcohol, ¿no? Clásica. Pero no sé si eso será la letra, lo vamos a ver ahora, así que vamos directo a ella. Y acá estamos amigos, veamos de qué trata Amargo a Dios del Gran Inspector. Bueno, simple, ¿no? Se termina el amor y él lo está aceptando, sabe que es tarde, pero también sabe que se termina, ¿no? Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá. No me pidas darle tiempo al tiempo, no puedo esperar. Si la culpa fue tuya o fue mía, el saberlo ya no servirá. No me pidas que sea tu amigo, te aseguro que no funcionará. Bueno, clásica, ¿no? Te peleás o termina tu relación con tu exnovia y esta te dice, bueno, pero seamos amigos. No, no, no puedo. O sea, en un punto si estás muy enamorado en el momento decís, no, no puedo. Quizás después pasa el tiempo, después terminan todo bien, hasta pueden ser amigos. Y yo particularmente tengo como un lema con eso, ¿no? Si es una exnovia, no, fuera de la vida nomás. Sigamos con la letra. Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte tener que explicar. Diferencia entre novio y amigo. ¿Cuánto tiempo puede funcionar? Bueno, súper claro, ¿no? El tipo obviamente no quiere ser su amigo, quiere seguir siendo su novio. Con vodka pretendo olvidarte. Mis amigos y esta canción porque sé que siempre, que siempre es amargo el adiós. Tremendo, bueno. Como les dije antes, y creo que era muy representativo el video ante la canción, ¿no? Este tipo lo va a aceptar, acepta que se terminó todo y con los amigos siempre va a como sanar la herida, ¿no? El vodka clásico en México, obviamente, pero en una situación general. Y uno recurre al alcohol, obviamente, sin entrar en adicción, pero es lo primero que se te viene, ¿no? Los amigos, las fiestas, las birras, el alcohol, todo, ¿no? Después, bueno, si te pasa algo más adelante en decir, uh, no tenía que haber hecho esto, aquello, bueno, eso lo sabrás, ¿no? Nada más el tipo está diciendo que va a vivir el momento, ¿no? Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento. Termina nuestro amor. Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte tener que explicar. Diferencia entre novio y amigo. ¿Cuánto tiempo puede funcionar? Y después repite lo mismo, ¿no? Con vodka pretendo olvidarte, sé que es tarde ya para pedir perdón, bla, 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 bla. Simple, ¿no? El título del tema también, bastante explícito ahora que lo pienso. Amargo a Dios. El amargo a Dios de decir, se terminó todo, sé que es tarde, pero se terminó todo, ¿no? No hay vuelta atrás, vos no querés, yo intento, pero vos no querés que siga porque vos querés que sea tu amigo. Y no pienso ser tu amigo, por así decirlo. Y nada, bastante explícito como les dije y muy, pero muy buen tema a nivel sonoro, espectacular. Y la voz de Inspector también, muy buena. Nada más que decir, amigos, disfruté mucho esta canción, impresionante. Díganme qué otra canción tengo que traer de Inspector y nada, impresionante todo. Les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau. Chau.